Minería moderna y responsable. El relave es el material de roca sin ningún valor económico, generado después de haber obtenido el concentrado en la planta de beneficio. Luego de varios estudios en la zona, se logró establecer el lugar más idóneo para la ubicación del depósito de relaves, el mismo que cuenta con las siguientes condiciones. Primero, ubicarse a una altura menor en relación a las lagunas y a la misma planta. Segundo, que permite la construcción de un dique preestable. Tercero, estar ubicado en una microcuenca distinta a la del ingreso del túnel trasandino, manteniendo entre ambos puntos una protección natural, que impide de forma sumamente efectiva que el relave pueda alcanzar el agua del túnel. Y cuarto, el hecho de poseer un suelo de arcilla con un espesor de hasta 30 metros, condición que impedirá naturalmente la infiltración de líquidos hacia el subsuelo. No obstante, Ariana instalará sobre esa gruesa capa de arcilla una geomembrana, la misma que garantiza incluso una mayor impermeabilización del piso de la relavera. Los diques de contención Ariana ha previsto que la construcción del dique principal de la relavera sea realizada con el método Aguas Abajo, sumándole a ello la implementación de instrumentos de medición con reportes periódicos, que garantizan la estabilidad y seguridad permanente del dique principal. Como segunda medida, y como parte de la responsabilidad ambiental de Ariana Operaciones Mineras, se ha previsto la construcción de tres diques de contención adicionales, con la finalidad de evitar un posible derrame de relaves en caso ocurra un sismo de magnitud catastrófica. Y por último, en este punto, se ha previsto también la protección del canal tucto, el mismo que conduce agua hacia el ingreso del túnel trasandino. Sobre este canal se implementará una cubierta con resistentes tapas de concreto. El uso responsable del agua La Operación Minera Ariana no captará agua superficial de lagunas, quebradas ni ríos aledaños a la operación. Según el estudio hidrogeológico realizado, se determinó que el agua de las lluvias producidas en la zona será captada para realizar las operaciones mineras y también rehusada en la planta de procesos en superficie, generando un beneficioso circuito cerrado que permitirá reducir considerablemente el consumo de este recurso. En caso exista un excedente de agua de lluvia captada en la mina subterránea, ésta, junto al agua clarificada del depósito de relaves, será tratada en la planta de tratamiento de agua residual industrial y, cumpliendo con la normativa peruana, será devuelta al medio ambiente. Somos Ariana, Operaciones Mineras SAA.